Buenas tardes, nos encontramos en el Beni, Bolivia, más precisamente en el área de Trinidad. Y aquí, en este lugar, que es el establecimiento El Tábano. Nos encontramos aquí con varios personajes, el propietario de El Tábano, René. Nos encontramos también con José, aquí un representante de España. Ellos aquí, en este establecimiento, tienen una de las fundaciones más interesantes que yo he visto. Ya vamos a hablar. Y el Reneco tiene uno de los restaurantes más increíbles que yo he visto en mi vida. Es un innovador de la cocina y es un baluarte y un puntual de la cocina veniana. Porque ya nos va a hablar de sus restaurantes también. Así que, y con nosotros, acá está el ingeniero Miki Vaca, que es parte de estas asociaciones. Y le vamos a preguntar, primero vamos a meter al suelo a Miki. Miki, ¿en qué región estamos? Precisamente, a ver qué región, qué área, dónde se encuentra este establecimiento. Bueno, nosotros estamos ahorita acá en El Tábano Campestre, propiedad acá de nuestro amigo Reneco. Siempre visitándolo, porque es un lugar muy acogedor, más aún cuando él ahora está haciendo nuevas inversiones en infraestructura para que sea un lugar de referencia, de paseo, de pernocte, que uno venga a una especie de resort un poco más rústico. Y bueno, nosotros estamos ubicados acá en el tema del Tábano Campestre, cerca de la población de Sancho Jerez, que la población de Sancho Jerez se encuentra a 22 kilómetros de la ciudad de Trinidad. Y recorriendo 3 kilómetros más hacia la carretera rumbo a la localidad de Loreto, se encuentra lo que es el Tábano Campestre. O sea, estamos a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Trinidad, si no estoy un poco equivocado. Bueno, el lugar que tenemos acá es de clima cálido, bosque húmedo y tropical. Es un lugar, digamos, muy característico de la zona. Como ustedes pueden ver acá, hay bastante vegetación. Y bueno, siempre aconsejando a que todos vengan a conocer, a darse una vuelta por acá. También saborear todo lo que es la gastronomía que presenta el Tábano para todos los visitantes. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo podemos llegar de Trinidad hacia aquí? Bueno, no. La forma de llegar es la vía terrestre. Ya aproximadamente 20 minutos desde la ciudad de Trinidad tenemos carreteras que están en proceso de ejecución. Se tiene previsto que en algún momento la carretera esté asfaltada. Están supuestamente trabajando ahora. Pero de todas maneras el camino es estable y transitable los 365 días del año. Se puede venir uno en modalidad particular, en motos particulares, así como también existen los transportes públicos que hacen el servicio desde Trinidad hasta la localidad de Lorete, donde uno puede prestar algún servicio de ellos y llegar hasta acá, hasta el Tábano. Bueno, muy bien, gracias, gracias. Ya sabemos dónde estamos parados, cómo llegar aquí al establecimiento campestre de Reneco. Reneco, ahí tengo una curiosidad. Este santuario, el niñito que tiene ahí, usted me contó y me gustaría, porque es interesante saber qué es esto. Bueno, este es el Divino Niño, es el patrono de la comunidad de Sancho Jerez que tenemos acá cerca, como nosotros somos de esta comunidad, entonces estamos intentando replicar el santuario que tiene la comunidad. Es muy visitado por los feligreses de Trinidad y Santa Cruz, entonces nosotros queremos ser parte también de ese circuito que está vinculado un poco a la religión y a la cultura de la comunidad de Sancho Jerez. Muy bien, y ustedes como pueden ver ahí atrás hay unos piletones, esos no son naturales, fueron realizados por Reneco y ahora vamos a hablar, ahí es donde se crían pescados, los pescados aquí de la zona amazónica, es todo un criadero de pescados, pero vamos, ¿nos llevaría a conocer Reneco? Vamos, vamos. Y aquí con nosotros José, José es el director ejecutivo, a ver, introdúzcase José, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que está funcionando aquí, integrando este establecimiento? Bueno, dentro del Centro Ecoturístico El Tano Campestre se encuentra lo que sería el Centro de Conservación de la Parada Arba Azul, es uno de los atractivos del Centro Ecoturístico El Tano Campestre, y nosotros con la Fundación para la Conservación de los Loros en Bolivia desarrollamos una estrategia para criar, reproducir en cautiverio individuos de la Parada Arba Azul, que es una especie exclusiva al departamento del Beni y en peligro crítico de extinción, para que las poblaciones silvestres vuelvan a un estado saludable, tanto en número como en variabilidad genética, ¿no? Que es uno de los principales escollos que hemos encontrado después de los trabajos genéticos que hemos realizado. Más adelante vamos a poder ver la infraestructura que tenemos en el centro, posterior a toda la infraestructura que tiene el Tano Campestre que nos va a mostrar Reneco. Ah, muy bien, muy interesante. Yo ya lo recorría antes y a mí me resultó extraordinario. La verdad que, sinceramente, José, yo te quiero felicitar porque están haciendo un trabajo extraordinario. Hemos visto que están trayendo animales, están repatriando animales que son segunda o tercera generación que fueron llevados hacia Europa, Estados Unidos, quién sabe, hace 30, 40, 50 años, y están volviendo para reintegrarse al ecosistema natural de aquí del Beni, ¿verdad? Efectivamente. En los años 80, en principios de los 90, hubo un tráfico masivo desde el departamento del Beni hasta países en exterior, principalmente Estados Unidos y Europa, y entre las especies que fueron traficadas de fauna silvestre fue la Parada Arba Azul, que es una especie que exclusivamente habitaba el departamento del Beni. Como parte de los trabajos que realiza la Fundación para la Construcción del Olor en Bolivia, estamos repatriando a estos individuos para ser alojados en un centro especialmente creado y autorizado por el Gobierno Nacional para alojar estas especies en cautiverio. Y el fin último es desarrollar una estrategia de cría en cautiverio para repoblar estas especies silvestres y de esa forma poder devolver a la naturaleza individuos, tanto para aumentar la población como para aumentar la variabilidad genética, que en base a los estudios genéticos que hemos realizado, hemos podido corroborar que la variabilidad genética de la población silvestre no es apta para el mantenimiento a mediano o largo plazo de esta población silvestre. Entonces, para nosotros es muy importante el apoyo que hace el ingeniero René Quibáñez, no solo a la Fundación, sino a la conservación de la Parada, es un apoyo totalmente desinteresado, y queremos un poco resaltar eso, que sin el apoyo del ingeniero René Quibáñez y su familia, nada de esto sería posible. Muy bien, muy bien. La verdad que vamos a ir a recorrer este establecimiento y ya nos va a llevar a hacer un tour, un tour por lo que es toda la parte de la Fundación de Parada. Ingeniero, me lleva a conocer este... Bueno, aquí en esta laguna, como te decía, son criaderos del Pacú, es una especie amazónica muy apetecida. Nosotros tenemos 10 lagunas para la cría del Pacú, que es la base un poco del restaurante, de lo que ofrecemos a la gastronomía. Y nuestra especialidad es justamente el pescado y el lagarto. Nosotros somos parte del programa de aprovechamiento sostenible del Caimán Yacaré de Bolivia. Somos un restaurante que estamos participando en un programa de conservación de la especie y nosotros ofrecemos acá variedad de platos, específicamente platos de Pacú y platos de lagarto. Entonces, la cría acá que nosotros hacemos, el Pacú se consume en cierta época del año, y tiene una veda. Entonces, nosotros para evitar consumir estos animales en su época de veda, hemos introducido esta cría y tenemos la producción completa del Pacú en todo el año. Mire, mire, aquí, aquí, el ingeniero Miki ha pescado, ¿qué es eso? Un Pacú, mire. Este es el pescado que estamos hablando. Yo acabo de almorzar Pacú, la verdad que es delicioso. Así que, y estos los crían y si alguna persona viene a visitar este alinecimiento, los puede pescar y aquí se los cocina, ¿verdad? Así es, la idea es esa, ¿no? El pesca y pague, ¿qué se llama? Excelente. Aquí lo preparamos en diferentes formas, a la parrilla, sudado, frito. Entonces, aquí tenemos el servicio de restaurante también que está vinculado a la pesca y el consumo de un pescado muy fresco. Muy bien, muy bien. Mire, este es un pacucito, qué lindo, ¿no? Es rico. Son alevines que los hacemos traer nosotros de una comunidad, San Ignacio de Mojo, son peces nativos, son el pacué nativo de acá, pero han sido ya con cierto trabajo de domesticación, entonces es fácil criarlos. Excelente, sí, hay 10 piletones, ¿no? 10 piletones que usted los puede ver hacia acá al lado, están todos estos piletones. Esto es una parte del establecimiento, ¿sabe? Y gracias, Miki, por pescar un pescadito. Vamos a seguir viendo porque, mire, aquí se están haciendo cabañas para recibir gente, tal vez usted venga en un futuro, espero yo venir pronto hacia aquí. Estas son las cabañas que están realizando. En una primera etapa, ¿cuántas cabañas va a ser? Estamos habilitando 8 cabañas que son con todas las comodidades, vamos a tener su protección para los insectos, un buen baño, con todas las protecciones. Vamos a entrar. Mire qué baño. Estamos con un hotel sin costes. Claro, esto está en construcción, pero próximamente va a estar ready para que vengamos aquí a disfrutar. Es un tipo de turismo increíble. Este lugar me pareció espectacular. De verdad, vale la pena quedarse. Aquí hay lugares para comer, ahí hay parrilla. Vamos a seguir caminando. También, René, por lo que me dijiste, tenés un tambo. Así es, tenemos nosotros una lechería criolla. Acá la idea es que vamos a producir quesos con sabores, quesos picantes, quesos con ají, con ajo. Podría producir quesos, pero que la gente que venga acá pueda disfrutar de una lechería criolla, pueda traspasar el proceso de hacer los quesos, tomar una ambrosía, montar a caballo, pasear en bicicleta. Tenemos unos senderos. Y la idea es hacer este tipo de construcciones lo más rústica posible, ¿no? Entre las plantas... Allí pueden ver la parrilla. Esa mesa tendida es donde almorzamos nosotros Pacú. Ahí, lo que quedó en las migas. Así que hay gente trabajando, mucha gente trabajando. Bastante movimiento. Esperamos que pronto esté todo armado. Vamos a seguir caminando por acá, porque es bien interesante. Es bien interesante el restaurante, porque, René, yo había comido cocodrilo. Había comido cocodrilo en la Florida, que hacen los indios seminoles. Y había comido cocodrilo también en Tailandia. Pero ellos lo hacen en una manera muy simple. Lo hacen frito, con limón o con picante arriba. Pero yo he tenido la oportunidad de visitar todo este establecimiento. Y la verdad, que tiene una variedad de sabores increíbles. Entonces, el caimán, como ustedes lo hacen, mi favorito es el ajillo. Pero tiene infinidad de sabores y lo preparan de diferentes maneras. Así es, lo que nosotros hemos hecho es tratar de un poco vincular las frutas y algunos sabores amazónicos para que se mezclen con este. Por ejemplo, tenemos el lagarto al copasú, el lagarto a la almendra, el lagarto a la diabla, que es un ají picante, lo que le gusta a mi amigo Mickey Vaca con el gusanito, que es un ají muy propio de la Amazonía, que tiene un picor y un sabor muy diferente. Entonces, la idea es un poquito hacer ese tipo de oferta que tenga no solamente el lagarto y el pescado, sino que involucra, por ejemplo, el lagarto al copasú, es una invención nuestra. El lagarto a la almendra que traemos de Riberalta, la parte más amazónica del Beni, son sabores que solo lo van a encontrar en el restaurante y la idea que nosotros tenemos es que se vincule eso, o sea, que se muestre que no solamente es la carne, sino que hay una variedad de cosas en la Amazonía que se pueden ofertar con un producto turístico y un producto gastronómico. Así es, así es. Este estimado amigo, hermano que está escuchando, no estamos hablando aquí de un reportaje comercial, estamos hablando de una innovación y el aprovechamiento de los recursos naturales y de lo que hay. Sí, realmente esta es cocina típica, típica de aquí, de esta región del Beni. No hay otra persona, yo no he escuchado a otra persona que lo haga, y quien ha sido el innovador en este renglón es aquí el ingeniero René. Tiene restaurante Santa Cruz también. Así que tenemos en Trinidad, en Santa Cruz y Cochabamba, y ahora está proyectado para este año tener el restaurante, no el tábano. Así que está fácil. Usted busca, viene a Trinidad y pregunta, restaurante el tábano. Bueno, es infaltable, es infaltable. Usted viene a Trinidad, usted viene al Beni, quiere comer comida típica Beni, usted no se puede ir sin probar las variedades que tienen, tanto de pescado, que son pescados criados aquí, como de caimanes. Bueno, vamos, vamos a caminar, vamos a seguir caminando, porque este establecimiento a mí me pareció increíble. Esta verdaderamente es una delicia gastronómica, una ruta gastronómica. Aquí es donde se cultivan los pescados, sabe, y eso asegura que siempre tengan pescado fresco. Bueno, aquí hay casas para gente que está trabajando, y por allá tiene el tambo, por aquel lugar, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una lechería, aquí estamos criando un poco el Girolando, que es una variedad, una raza que se está introduciendo al Beni, que ya ha tenido buenos resultados, así que estamos intentando hacer una lechería, pero como te decía, con esos fines, ¿no? Un poco de que la gente pueda degustar un buen queso, pueda tomar leche, pueda hacer, tener ambrosía, preparar queso, hacer quesillos. La idea es, digamos, un fin turístico, más que un fin comercial exclusivo de sacar un producto. Entonces, eso está vinculado también a otros, cuando veamos lo de las paradas, ahí tenemos senderos que se pueden pasear en caballo, se puede pasear en bicicleta o hacer una caminata con la naturaleza. Y bueno, con la idea que tenemos con José de hacerlo, esto es un lugar también de atractivo para hacer una educación ambiental, ¿no? De que trabajar un poco para evitar el tráfico de especies silvestres, hacer un poco de educación ambiental para mostrar a la gente que tener animales en cautiverio es un crimen bastante complicado, ¿no? Es como si a nosotros que nos gusta comer carne y pescado nos llevan a comer motacú. Entonces, lo mismo se hace con los animales en cautiverio. La idea acá es un poquito trabajar con eso para que la gente tome conciencia que los animales deben estar en un estado natural y el trabajo que hace la fundación acá con la cabeza de José y toda la gente que está metida en esto es trabajar. Gran parte de esto va a ser un centro de educación ambiental. Vamos a tener un lugar donde se van a hacer conferencias, los medios audiovisuales para eso y también funcionar para hacer talleres y actividades académicas en el lugar. Muy bien, así que como ven, aquí no se trata de un emprendimiento comercial, sino este es un emprendimiento que apunta a mantener la biodiversidad y el ecosistema. Temas tan cruciales en este momento y para eso aquí nos va a guiar nuestro invitado de estrella. Este es importado directamente a España. ¿De dónde sos, José? De Málaga. De Málaga, español. Máde y Málaga. ¿Hace cuántos años que está en el Beni? 11 años. 11 años. Ya soy camba yo ya. Ya venían a 100% eso que es camba. En algunos aspectos. Es el gentilicio del venano. En algunos aspectos. Bueno. En los alimenticios, en los biológicos un poco les falta. Bueno, José, ¿qué te parece si nos mostrase parte de la fundación? Que esto que algo... Perfecto, vamos. Vamos. Vamos con José a pasear con José. Aquí, estos son los piletones. Eso está lleno de pescadito. ¿Y aquí no tenés piraña? No, no. Aquí no hay piraña. Pueden venir tranquilo, ¿sabes? Aquí... Son por los hívoros los que se alimentan de fruta los pacos. Yo, aquí son alimentados de fruta. La verdad que es excepcional. A ver, yo voy a mostrarlo un poquito más adelante todo. Porque este establecimiento es grande. Y la verdad que agradecido con el ingeniero René que ha abierto sus puertas a la fundación. Y de Parrot. Y no solamente eso. Trabaja, pone tiempo y pone dinero en su bolsillo. Es un apasionado por mantener el ecosistema amazónico en el veneno. Bueno, le vamos a mostrar aquí las principales infraestructuras que se requieren para el mantenimiento de las aves. Esto que vamos a ver acá es la cocina de aves. Es donde se prepara toda la alimentación para el cuidado correcto de los individuos que se tienen. José, ¿usted me puede explicar qué es esa esponja que tiene abajo? Ya me explicó. Esta esponja se llama un pediluvio líquido. Es un medio para poder meter los pies y desinfectar las plantas de los pies. Que es la única parte de tu cuerpo que entra en contacto con la infraestructura. Por eso es un método de sanidad preventiva. Puesto que esta es una instalación donde se maneja el alimento de las aves. Bueno, vamos a entrar. Mire, impecable. Bueno, en esta instalación se tiene lo que es el alimento. Voy de aquí grabar todos los diferentes alimentos, diferentes recipientes guardados en el siguiente estado de conservación. El agua con la que se prepara el alimento. Los diferentes semillas y legumbres que se usan para la dieta. La dieta de las aves pesadas por gramo. Dependiendo del tipo de aves, qué tipo de alimento consumen. Aquí está una hornilla donde se prepara el alimento. El recipiente donde se desinfectan todas las bandenas. Se desinfecta con una solución de lavandina. Y luego se limpian con alcohol. Y aquí la lavandería donde se hace todo lo que es el enjuague del alimento. Bueno, vamos a seguir viendo las instalaciones de esta fundación. Luego vamos a ir a ver los animales que tienen. Esta instalación que vamos a ver ahora es la clínica. Donde se hace todo tipo de manejo veterinario. Que actualmente se realizan en el centro. En base de los individuos que tenemos. La clínica consta de un mesón desinfectado. Con una mesa de filtraciones. Una heladera donde se maneja todo lo que es los productos sanitarios y veterinarios que se requieren. Un mueble donde se almacenan igual otros productos que no requieren refrigeración. Que no es necesario para todo tipo de manejo veterinario. Y aquí vamos a la hospitalización. A ver, un minutito que vamos a seguir viendo. Todo perfecto. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Tres personas trabajan acá. Dos veterinarios, profesionales veterinarios y un técnico. Y esta es la sala de hospitalización. Donde actualmente tenemos un pichón. Que está siendo rehabilitado. De Paraba Amarilla. Traído por el gobierno municipal. Lo pueden grabar. Un pichón de Paraba Amarilla. Que lleva dos meses y medio con nosotros. Y él se encuentra en este tacho. Tranquilo. Aislado de todo. Y aquí están todos los utensilios necesarios para el cuidado de este individuo. Qué bien. Excelente. Excelente, José. Vio como... Para que vean, hay gente que está trabajando por preservar el planeta. Mientras hay tanta gente en el mundo buscando enriquecerse a través de la naturaleza. Estos hombres están dejando su tiempo. Él dejó su patria, su familia, sus costumbres. Está invirtiendo su profesión, su tiempo y su dinero por estos animalitos que acabamos de ver y que estamos viendo. Y ahora nos vamos a desplazar a la zona donde tenemos la Faraba Barba Azul en aviario. Que son parte del plantel de reproductores que en el futuro van a conformar este grupo reproductor para producir pichones que van a ser liberados a la población silueta. Podemos pasar por la lechería del ingeniero Reneco. Se van a desarrollar actividades turísticas relacionadas a todo lo que es la ordeña y el disfrute de esta experiencia, ¿no? Que para muchas personas es algo novedoso. Donde el ingeniero explicaba que van a producir estos quesos diferentes, ¿no? Así que pronto vamos a tener caballos aquí, vamos a tener bicicletas para hacer visitas guiadas, atendidos por profesionales. Y si a ustedes les interesa algo más de la fundación, luego van a poder ver abajo del video los datos para conectarse con José o con el ingeniero Reneco o con el ingeniero Miki Vaca para interiorizarse. Porque realmente hay gente que hace pequeñas cosas, pero que son muy grandes. Y esta es una de las pequeñas cosas que parece... Porque vamos ahora a ver algunos animalitos y no voy a contar toda la historia, José. Pero se ha movilizado el mundo por estos animales. Se han movilizado, hay ingenieros, hay biólogos, hay veterinarios que están trabajando en esto. Este es un sector de camping que está siendo habilitado por el centro ecoturístico. Para las personas que quieran venir a acampar, pueden venir a acampar en contacto con la naturaleza. Y totalmente integrado en todo lo que es la infraestructura que tiene el centro ecoturístico. Y ahora nos vamos a desplazar por una serie de terraplenes que van a llevarnos a la zona donde se encuentran las Parabas Barba Azul en cautiverio. En aviario especializado para, bueno, pues de alguna forma poder asegurar que las aves les permite el vuelo adecuado. Y sobre todo, pues la calidad de vida que necesitan para ser animales en cautiverio. ¿Qué otro nombre tiene la Paraba Barba Azul o la Paraba? La Paraba Barba Azul es el nombre que se le conoce localmente. Su nombre científico es Ara Glauco Gularis. El epíteto específico Glauco Gularis hace mención al glauco de su, el color azulado. Y Gularis es a su gula, a la barba azul. Entonces es una especie característica del departamento del Beni que no existe en otro lugar del mundo. Y que además de ser característica de acá, es una de las especies más en peligro que existe actualmente a nivel mundial. Como vemos, todos estos potreros, por así decirlo, están cerrados. Y esto es para que no se introduzcan animales. Ni esto es todo selva virgen. Bueno, el ingeniero Reneco tiene esta propiedad. Yo no sé cuántas hectáreas tendrá, pero quien sabe sean cientos o miles. Pero le agradezco la gentileza de abrir sus puertas a la fundación. Y de abrir sus puertas a nosotros para que podamos compartirlo con usted que está desde aquel lado. Esto, ¿ves? Es parte. Acá hay un alambrado electrificado. ¿Qué función cumple el alambrado electrificado? Bueno, el alambrado electrificado normalmente se instala por la noche. Y cumple una función para, de alguna forma, poder repeler cualquier tipo de predador grande, ¿no? Como puede ser el tejón, como puede ser algún animal que pueda atentar contra la seguridad de las aves. En realidad, la seguridad más efectiva es la que se plantea en los propios aviarios. Esto es un calero, que es un método de sanidad preventiva, que se usa para todos los visitantes que quieren entrar a esta infraestructura. Y de esa forma, un poco controlar que todas las personas que entren desinfecten la planta de los pies, que es una de las partes del cuerpo que está en contacto con el área, el sector exclusivo para el mantenimiento de las paradas. Ahora vamos a pasar a una zona, una isla, donde se dividen tres caminos. Dos caminos actuales son los relacionados con el futuro, los futuros aviarios de rehabilitación y entrenamiento de las paradas reproducidas. Y en la zona que vamos a visitar ahora, en la zona donde se manejan los individuos futuros, individuos reproductores, que es lo que podrán hacer. Aquí hay gente trabajando, ¿verdad? Y es un compañero que está trabajando, está desarrollando actividades de mantenimiento. Y vamos a pasar ahora a ver las aves que actualmente se encuentran en el seno. Actualmente tenemos siete individuos, seis individuos traídos desde el Reino Unido, desde Cornwall, del sur del Reino Unido. Y un individuo que ha sido rescatado del municipio de Loreto. Y que en el futuro podrá ser liberado a su medio natural, para de esa forma cumplir con nuestro rol de institución, que también trabaja con animales rescatados y que una vez que los rehabilita, los devuelva a su hábitat natural. Esto es un pasillo de manejo. Que solamente, bueno, en condiciones normales, trabajan con personal capacitado para lo que es la alimentación y los cuidados de las aves. Y ahora lo que vamos a poder hacer es acercarnos a donde se encuentran las aves en cotidio. Normalmente acercarse es un privilegio que usted me ha brindado, ¿no? Exactamente. No, normalmente el público no puede entrar acá y se visita desde un mirador que está localizado, justo en esa área que hemos parado, donde se divide los tres caminos. Podemos ir por acá y pueden ver los individuos. Así que estos son ingleses de sangre boliviana. Exactamente, son individuos descendientes de los individuos que se llevaron en los años 80 y principios de los años 90. Voy a pasar por ahí y tomar unas imágenes más cerca de las aves. Ahí está, me queda una pareja, ¿lo ves? Ellos no están acostumbrados al contacto humano ni tampoco es aconsejable porque ellos están aquí en un periodo de transición para luego ser incorporados al medio ambiente y liberados. Algunos serán usados para reproducirse y sembrar el área o poblar nuevamente el área de esta raza de animales. Este sector está habilitado para albergar 16 aves de reproductores con un potencial reproductor de unos 20 individuos al año que va a ser aumentado por otro sector que se va a habilitar para reproducción donde esperamos duplicar el manejo del centro. De tal forma que el centro espera tener entre 30 y 40 parejas reproductoras y producir un mínimo de 30 pichones al año que posteriormente a un año y medio de rehabilitación y entrenamiento podrán ser liberadas a la vida natural. No solo con el fin de aumentar la población sino con el fin, como explicaba anteriormente, de aumentar la variabilidad genética ya que un estudio genético que hemos podido realizar ha llegado a la conclusión de que en cautiverio existe 20 veces más variabilidad genética que en libertad y esa variabilidad genética se requiere ser repatriada a su estado natural para que de esa forma crezca en calidad las poblaciones de silvestre de la Parada Arba Azul. Tengo entendido que están repatriando de otros países. ¿De qué países están repatriando estos Parabas? En el año 2013 se realizó una repatriación piloto desde Reino Unido y estamos trabajando en continuar con estas repatriaciones para que el centro cumpla su función. Y es un estudio avalado por el gobierno nacional, avalado por muchas instituciones a nivel departamental y local y lo que esperamos es continuar con esta labor que estamos realizando y que tiene todo el respaldo de todas estas instituciones locales y departamentales para lograr esta restauración efectiva de las poblaciones silvestres de la Parada Arba Azul. ¿Qué bueno? Muy bien, muy bien. Muy bien, realmente yo estoy sorprendido. Espero que les guste. Si usted viene, va a poder ver los animalitos a través de esta pared. No se va a poder acercar. Porque la función de ellos no es hacer un show, sino es preservarlos hasta incorporarlos. Por aquí pueden verlo, la imagen que se tendría. Usar sus cámaras con lentes, vienen con sus cámaras con lentes y podrán verlo. Allí están, ¿ves? Bonitos, hermosos. Gracias José por tu trabajo. La verdad que a toda la fundación, el ingeniero también, Miki, es parte de la fundación. Gracias, gracias porque es un trabajo que lo hacen a don Noren. José se ha trasladado hasta aquí de esta zona, ha dejado todo para venir a trabajar con las Paradas. ¿Puede decir que usted está enamorado de las Paradas? Definitivamente, no queda otra duda. Es su novia. Es un privilegio. Ah, y José no tiene novia, para todas las muchachas que están viendo. Estamos buscando una novia, pero se tiene que parecer así un poquito a las Paradas, ¿no? Porque él está enamorado de las Paradas y según tengo entendido, no piensa dejar el amor de su vida. ¿Ve allí? ¿Se están preparando? Aquí se está construyendo uno de los aviarios de entrenamiento que servirá para entrenar al futuro de los individuos producidos en cautiverio y que como características principales tiene una altura superior a la altura media de un aviario puesto que para las aves silvestres la altura es un síntoma de seguridad y sobre todo lo que se busca es que sea un aviario en longitud bastante representativo para que pueda muscular estas aves que posteriormente van a ser liberadas. El aviario actualmente está en un 20% de ejecución, faltan muchísimos detalles por realizar y esperamos concluirlo hasta mediados de los próximos tres meses y de esa forma poder empezar a realizar algunas actividades de manejo con las aves que tenemos actualmente y recibir las nuevas aves que van a venir. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Increíble! Gracias a una construcción simple, estamos acostumbrados a ver las megaconstrucciones, construcciones de puentes y construcciones de mucho tipo pero comerciales. Esto es algo que se hace para salvar o para preservar una raza que está en peligro de extinción. Entonces todo esto hay gente que por negocios es capaz de invertir pero en esto no hay gente que quiera invertir en este tipo de proyectos. Bueno, yo creo que yo en lo personal estoy muy contento de haber compartido con ustedes, agradecido con Reneco, el propietario del establecimiento Campestre, el Tábano, con el ingeniero Miki Vaca que siempre tiene su tiempo de guiarnos por el BENI y brindarnos asesoría, información y apoyo en todo lo que sea referente aquí a lo que es la región del BENI. Así que, sin más... Enseguida nos vamos para el norte del departamento. O ya ahora mismo partimos hacia el norte del departamento, vamos a ir a una estancia, Villa Nursita, que allá nos espera Nursita y esperemos que tenga comida. Pero aquí por lo pronto ya comimos un buen pacú que nos invitó Reneco, el ingeniero Reneco. Y una buena gallina sancochada con sal. ¿Qué otra cosa? La gallina criolla sancochada, que es clásica, con solamente sal. Es lo más... Bueno. Natural, con sus chipilos. Un saludo para quienes nos están viendo, gracias por su tiempo. 30 minutos duró el reportaje, pero bueno, espero que les haya interesado. Si les interesa, pueden escribirnos abajo y o ponerse en contacto con José, que es el director de la fundación, con Reneco, que es el director de este emprendimiento. Y yo les recomiendo, si vienen al BENI, vengan a comer al restaurante El Tábano. Es excepcional. Único lugar en el mundo que usted va a comer lagarto de la más exquisita variedad y de la más exquisita manera de prepararlo. Chau, chau.